Ahora, ahora, ahora Y esta va para todos los que les gusta La bola Chiquilla Ahí levanta Legítima Pelotero en la bola Llegó, llegó, llegó la bola Que sigan, que sigan, que sigan la bola Se van, se van, se van la bola Mira Pelotero que se para la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Y en la legítima Es Juan Pacano Sarabia Como tiene que ser Abanico, abanico, abanico Abaniquito, ni hablar Como suerte me abanico Abaniquito, ni hablar Se me rompió el abanico Abaniquito, ni hablar Rolita por la primera Pap, piripa, piripa Rolita por la segunda Pap, piripa, piripa Jugada de Gitenron Pap, piripa, piripa Que sigan la bola Pap, piripa, piripa Mira Pelotero que se para la bola Pap, piripa, piripa Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare diez veces Que bárbaro, que bárbaro Que no